Hola chicos, acá va a ser mi trinco de nuevo video Estamos en Terras, en Dominio Y vamos a jugar con un arma que me tocó ayer Y hoy me volvió a tocar y estoy bastante anonado ¿Cuál es esta arma? Hacemos unos piquis y sí, es mi arma favorita Y justo me tocó ayer, no lo pude grabar Porque dejé de grabar, lastimosamente Y justo abro el suministro y me toca Pego un grito que no fue ni normal y estaba jugando Como a las 10 y media de la noche Y pues Hay otro suministro, hablando de suministros Me tocaba otro suministro Ya una doble Una doble, una doble, una doble A ver qué Ah, ese ya me había fichado A ver cómo me mató con esa ball, 27 sin nada Maldito hijo de puta ¿Cómo me mató? Ese tiene como aimbot Sí, 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 ese tiene aimbot Ese tiene Otro suministro, dos suministros en uno Otro más Triple, triple, triple Con las trader, tengo las dos élites Haceme uno Me voy, me voy, me voy No, juepucha Porque no me fui Me hice una triple bastante linda Perdemos a, perdemos a Y la recuperamos Bueno, por lo menos la cremata Está haciendo una partida bastante frenética Vamos a ver Eso, vamos Bien, bien, bien ¿Dónde está? Uf, estaba atrás Y mi compañero lo mató Justo cuando ya me había matado Estaba bastante mal Van a ir a tomar Bien, 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 bien Está atrás, está atrás mío Ah, estamos bastante frenéticos Que ya vamos, 10-4 No pienso sacar una partida así De, una partida de dioses Si no, una partida Basta ¿Qué? Como putas Si no, una partida bastante frenética Porque a mí Lo que me gusta es el frenetismo Me gusta es Me gusta es correr Oh, oh, oh Eso estaba bastante ahí Reñido Reñido, reñido, reñido A ver Ahí hay uno Vean este capero Acá hay otra vez Uf, lo vi por errar Vamos a correr La calidad Y nos vamos a ir de acá Mejor queremos la verednic ¿Cómo me...? ¿Cómo supo que estaba ahí ese hijo de puta? Ah, ya me había visto Ya me había cazado Ya me había cazado Compañero Eso, ayúdame a coger Hijo de... Qué desgraciado No me ayudó a coger A ver Uh, este bombardeo Es como para ir a coger El computador ¿Por qué? ¿Cómo carajos, hombre? Ese es el de Aimbot Ah, maldito hacker Asqueroso Bien, compañero, bien A ver si podemos Al menos ganar la partida Uf, hay una torreta Oh, con la última bala Oh, no me atrevo a ir allá ¿Por qué? Oh, qué... Quedó partida más frenética, ¿no? Ush, ush Estaba asustando un poquito Porque ya estaba En el borde de la muerte Acá hay uno O había No sé qué se dice El desgraciado este Ah, va a tomar B Va a tomar B Va a tomar B Chao, compañero No, no, no Uf, uf Qué rachita más linda Que me tuve ahí Que saqué ahí Dale, compañero Dale Uf, estaba atrás Mi avión Adelante y uno atrás Pero bien, bien, bien Pero si Si están respaldando De ahí Eso Respaldeme en otro lado Malita sea Hay otro Hay otro allá Eso, lo mataron Mis compañeros Bien, bien Yo se calma un poquito La cosa Aunque yo quiero Matar, matar Sin parar Sin parar Es lo que me gusta a mí Vamos a ir a coger B Uf, casi una triple Casi una triple Ah, mi compañero Se lo bajó Muy bien, compañero Muy bien Uf, uf, uf Qué frenético Qué frenético No, vamos a esperar Porque ya vamos a tener el drone Y no quiero morir La verdad Si Alcanzo a tomar Sí Vamos compañeros Ya tengo todo Para la próxima ronda Bastante bien Bastante bien Solo nos falta Bueno, todo Nos falta el Warbeard Y ya tendría todo Para la siguiente ronda Si logro matar a alguien En estos dos segundos Que no creo Ah, bueno, bueno 93-70 Además estamos ganando La partida Bastante bien A ver cuánto hemos quedado En esta primera ronda 23-11 Para una partida Bastante frenética Está bastante bien Muero Mato Saco rachas Esto está bastante Interesante Esta partida A ver Uf A ver que Ya al descanso Mucho descanso 23-11 17-11 12-10 10-11 Mi equipo va Bastante bien La verdad A ver Me faltan 50 puntos Vamos a lanzar esto Por acá No lo puedo creer No lo puedo creer Maldita sea Es que no es No es posible No es posible En serio Es que Es que Es que No me lo puedo creer En serio Es impresionante Hay una Semana de rigor Que es bastante Precisa Uf Bastante Precisa Porque yo no Yo no lo soy Ahí hay alguien Ay Me mató El otro Creo que es el que Tiene aimbot Estamos jugando Contra un hacker Y estamos bastante Bien Para jugar Contra un hacker Que tiene aimbot Aimbot Ah Estaba ahí Con las duales Si me está Dominando ahí Bastante ¿Dónde está? Acá hay uno Acá hay uno Bien 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 Se lo quitó Al compañero Jeje Uf No de nada A ver ¿Qué? Está atrás Está atrás Compañero Está atrás Matalo 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 Bien Bien El enemigo Está en A A ver Si podemos Bien 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 Vamos a sacar Otra vez Las rachas Si tomamos Ah Hola compañero Jeje El compañero Ahí Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jeje Escuché La cabeza Arranzo Esto acá Sé que No es una Posición Bastante buena Pero Lo podría Hacer Vamos a hacer Una racha De 5 Ese me lo Quitan A mí Pero bueno Ya casi Nos falta Casi nada Para ¿Qué otro? ¿Qué otro compañero? Ah Bueno Sacamos El Warbear Otra vez Qué partida Más Chévere En serio Me encantan Las partidas Así Hay otro compañero Ojo Te mata Y eso Que alcancé A coger La bandera Estamos bastante bien Dominando Todas las banderas Estamos ganando De hecho No destruyas No destruyan Mi Warbear Desgraciados Ah De la escopeta No hay que hacer El lío Pero bueno No pasa nada ¿Estos están Boosteando O qué? Están como inactivos Los desgraciados Ahí Wow Estamos jugando Bastante Me trae Me trae Yo me alejo Yo me alejo Wow 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 Se está haciendo Muy No ¿Cómo así que no lo mate? Le faltó una bala Me he sacado Como cinco sanguinarios A ver A ver A ver Si tomamos otra bandera A ver Acá arriba Cogemos la banderita Pasamos de nivel Que bien Que bien Ay no Ahí ando Así Me concentré Solo en uno De hecho Nos están dominando Aunque Puede ser que sea A ver Nos alejamos De la bandera Por eso Por eso nos alejamos Porque estaba todo el equipo ahí Y ahí sí que no podía hacer nada Prácticamente Yo me voy Yo me voy Yo me voy Antes de que me maten Uf Porque Ese sí me dejó Bastante rojo La verdad ¡Los es bicho! Uh Uf Se siente muy frenético Ya llevamos 50 bajas Es que no me lo puedo creer Ni yo ¿Y ese qué? Hizo la del topo ahí Ah Ahí va a matar uno Ahí a la izquierda Arriba lo ven Quedamos 183 138 Bastante bien Y quedamos 51 20 No sé Si suba esta partida O se la mandé A un compañero De YouTube Acá Un saldo para Vire HD Que es para A ver si puedo ganarme Lo que está en el canal De él Que no se lo quiero decir A nadie Jeje Mentiras Es una promoción bastante Pero bueno 51 20 Vamos a abrir El suministro que nos tocó De hecho subimos Dos niveles Tenemos dos suministros A ver Vamos a abrir Y ojalá que Vire Nos dé un poquito De 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 qué De suerte No La que quiero es la inferno Acaba de estar A ver A ver Hijo de madre Ya la tengo Esa gorra Bueno Que basura Vire no nos dio suerte Jeje Pero no pasa nada Entonces Vire Un saludo para ti Y un saludo para tus subs Y espero que Me gane Me gane este sorteo Y otro suministro avanzado Ah no O este fue Ah no Ya que acá me están enrollando Un poquito raro Pero bueno Un saludo Vire Y espero Veas mi canal Veas mis videos Y bueno Like fuerte Si les ha gustado muchachos Y hasta la próxima Yigos Adiós